¿Un muñeco maldito o la esperanza de todo México para Rusia 2018? Bienvenidos al Drawing Juan más pedido de todos los tiempos, Irving Lozano. El Chucky nació con dos errores en su cuenta. Primero, la H en su nombre, que fue culpa del registro civil. Y segundo, su afición por las chivas. Pero él, villamelón como los de su generación, acabó haciéndose el fan número uno de los Tuzos a nivel mundial. Aunque claro, eso no significa mucho. A los fans del Pachuca los contamos con los dedos de una mano. Se hizo en las calles de la CDMX echando la reta con su hermano mayor. De ahí Nike lo vio y Chucky empezó a ponerse la palomita desde los 16 años. A los 17, Gabriel Caballero lo llevó al primer equipo del Pachuca. A los 18, el Ojitos Mesa lo debutó. Entró en lugar de Jürgen Damm contra el América en el Estadio Azteca. Y como si fuera poco, a los 5 minutos anotó su primer gol. Es fan de puro grande, de Roger Federer, de Cristiano y de la Chilindrina. No, esa no. De la Chilindrina Damián Álvarez. En cuanto al mame, le gusta el cine. Especialmente Búsqueda Implacable. Y la música, donde se declara fan from hell de Hinsa, de J Balvin. Y a todo esto, ¿por qué le dicen el Chucky? Porque se escondía debajo de la cama para espantar a sus compañeros. Toda una bala. Tanto que los verdaderos sustos lo tienen sin cuidado. Tuvo su primera hija a los 18 años. Ahora juega en Europa con el PSD. Salva a la selección en giras internacionales y se apunta como el próximo crack mundial. Un día tus hijos dirán que del PSB salieron Arjen Robben, Ruth Gullit, Ronaldo, Filip Cocu y el mismísimo Irving Chucky Lozano. Con H al principio de su nombre.